Muy buenas Esta cinta VHS de aquí es la gran protagonista de este vídeo todo va a girar alrededor suyo y es muy importante que conozcáis la historia de como lo he conseguido Cintas VHS la gran mayoría nunca las habéis utilizado, quizás incluso no las habéis visto en persona, pero antes estas cintas eran para nosotros todo, incluso cuando nosotros utilizábamos una videocámara, lo pasábamos a cintas para tenerlo para siempre así que era un formato como hoy serían los CDs, Blu-rays o ya lo digital estoy un poco nervioso, estoy un poco intranquilo, como siempre que hago este tipo de vídeos en los que encuentro cosas, os muestro cosas que son tangibles, que son reales esto al final es una cinta no es algo online, no es una historia que cuente que ha pasado a 10.000 kilómetros es algo que tengo en mis manos y que os voy a contar como la he conseguido yo, como muchos ya sabéis porque lo he dicho en redes sociales en otros vídeos, colaboro con diversas entidades y una de las que colaboro pues es una entidad que se dedica a ir a casas de gente mayor desvalida para cuando se tienen que mudar o cuando tienen que ir a la residencia por desgracia pues vamos nosotros y hacemos parte de la mudanza entonces, pues siempre te encuentras con cosas que por supuesto nunca te quedas nada sino que todo va a donde la persona o los familiares quieran pero te encuentras cosas que a veces son muy curiosas broches antiguos joyas muebles que te quedas alucinado pues en este caso me encontré esto no voy a decir el pueblo pero es un pueblo muy cerca de Barcelona pueblo pequeñito y en el desván de este señor que era un señor muy mayor con Alzheimer o demencia tampoco no puedo decirte exactamente el diagnóstico el caso es que era una persona que ya desvariaba por eso se iba a una residencia pues nos encontramos en su desván esta cinta estoy nervioso para contarlo este señor vivía solo ya últimamente ya no podía tenía una cuidadora y estuvo casado su mujer se suicidó hace unos veintipico años nos contó su hijo esta cinta estaba en el desván y ahora os lo voy a mostrar porque está en un estado un poco curioso primero que esto ya se ve antiguo fijaos que está bueno es como roto el cartón este no sé que marca es no la había visto nunca esta marca bueno VHS es el formato pero no había visto nunca siempre había visto la Sony y tal pero esta es la sin sin clon lo pone aquí sin clon lo veis ahí está y cuando abrimos la cinta primero que está rota y después que está como oxidada bueno mi compañero que ha venido conmigo decía que era sangre pero yo no lo tengo tan claro el caso es que os lo voy a mostrar aquí que se vea bien el caso es que está hecha polvo se nota que es antigua se nota que está bueno pues mal cuidada hay rayadas por aquí la etiqueta es como si la hubieran arrancado cuando le hemos mostrado al señor la cinta se ha puesto como loco se ha puesto como loco nos ha dicho en catalán que nos lleváramos la cinta de ahí que no quería ni verla o sea hemos intentado dar no ha sido posible un purteo busla un purteo busla no voy a ver eso no voy a ver eso de eso en catalán no llevarosla llevarosla no quiero saber nada de esto y efectivamente pues me la he quedado yo he hablado con el compañero el compañero no le ha hecho ni puta gracia ya sabéis que yo soy un tío quizás más echado para adelante para estas cosas entonces me la he llevado y tengo que reconocer que he visto un minuto y pico y he parado de verla porque he considerado que esto se tiene que grabar os aviso si sois alguien sensibles a los temas oscuros miedo terror etc ved este video si queréis verlo con alguien o con luces encendidas volumen bajo al contrario de lo que siempre digo yo porque son imágenes fuertes no por el contenido de sangre ni gore no va por ahí va por va por otra historia y como muchos supongo que estaréis ya dándole vueltas tiene que ver con con la mujer de este hombre y no voy a decir mucho más creo que lo mejor es que lo veamos he tenido que desempolvar mi reproductor de VHS que hacía como 15 años que no lo utilizaba tenía miedo de que no funcionara o que no funcionara el casete que está roto pero bueno si va la imagen no es muy nítida he puesto capturadora se va a reproducir aquí en la pantalla de ordenador podré estar comentando con vosotros y vamos a verlo si tengo que censurar algo pues ya en edición me ocuparé de hacerlo pero es es un contenido que me ha dejado lo poco que he visto me ha dejado bastante mal esta cinta es la bomba así de claro os lo digo es de las pocas veces en mi vida que he dudado de cositas que veréis ahora no me enrollo más es que a la vez que tengo ganas porque al final quiero acabar de ver el tema también al estar solo y y no lo de siempre que el subconsciente las ideas que te vienen en la cabeza la historia la historia de 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 esta cinta lo que está claro es que el hombre tenía cosas que esconder eso es eso es evidente y me parece alucinante que esté grabado vamos allá voy a ponerlo y let's go ay que cosa maponica que sois tenía ganas muchas ganas de hacer un poquito el troleito máximo espectacular hoy vamos a ver una historia que va de una cinta de vídeo y esto es verdad va de una cinta de vídeo vhs del año 1999 pero todo esto ha sido pues bueno uno de mis troleos épicos ya míticos legendarios que van a quedar para la posteridad me encanta haceros este truquillo y casi siempre cuela sé que habrá alguno que estará en plan muy bien felicidades te daré una piruleta pero para todos aquellos que se lo han tragado que estaban ahí con el gusanillo en el cuerpo me alegro porque al final de lo que se trata en youtube yo creo es de transmitir emociones ya sean reales o falsas lo importante es que vosotros recibáis algo que os entretenga ahora de verdad voy a hacer una pequeña experiencia interactiva que va de una cinta de vídeo es de terror no os preocupéis ambientación de terror es una especie de experiencia interactiva no muy larga bastante corta que va de una cinta de vídeo encontrada una cinta del año 1999 no sé mucho de qué va simplemente sé la sinopsis que es esto se encuentra una cinta de vídeo del 99 y nosotros podemos interactuar en esa cinta estamos dentro de la historia y a partir de aquí no sé mucho más así que por favor venidos conmigo y esta vez sí vamos al tema vamos al lío y veamos esto que se llama september 1999 que no sé cómo se dice en inglés 1999 let's go esta vez sí esta vez ya estamos en lo serio como podéis comprobar los gráficos son la hostia está muy bien hecho el tema de parecer una cinta VHS de finales de los 90 exactamente estamos en el 18 de septiembre de 1999 3.24 de la noche y aquí tenemos pues una unos cuadros de unos periquitos el periquito José Luis tenemos pues el periquito José Luis con su mujer la señorita Juanita una habitación un poco tirando a cutre ha habido una celebración estamos de fiesta bastante champán la cama no puede ser más cutre y vamos a salir wow los gráficos los filtros súper acertados esta cruz que tiene muchos números para ser invertida más periquitos está claro que tenemos a una persona obsesionada con los periquitos hay los periquitos de la español de la español aquí un libro una biblia o si no es una biblia es algo de Jesucristo podemos acceder a estas puertas no y a esta no vale y a esta que seguro que no porque es la puerta como de salida no ok y aquí tenemos pues un cuadro precioso me encanta vale no hay algo más que hacer por acá vuelvo aquí con el clic derecho se hace zoom ha pasado algo ¿no? ¿habéis visto como una sombra que que pasaba la he visto lo uno por dios he visto una sombra pero segurísimo esto que es el armario a ver mira acabo de salir del armario ¡pah! gran broma para quitar un poco la tensión aquí hay el teléfono creo vale ¡ep! coño 19 de septiembre un día más estamos en el pasillo 1 y 15 de la noche si no serían las 13 y 15 si fueran del mediodía muy bien coño voy ya voy ya voy ya voy no se puede a lo mejor no es esta puerta ¿esta? ¿op? ¿esta? ¡op! a ver bueno 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 que ya estamos en modo canguelis estamos entrando en modo canguelis señoras y señores del público ¿qué cojones? ¿pero por qué voy escuchando ruidos? ¿o soy yo que está tirando las botellas otra vez? ¿qué coño? vale estamos a oscuras coño coño con el cuadro tú tendré que poner censura 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 ¿os acordáis? hostia mira más Jesucristo otra vez pesadilla con las llamadas es como si hubiera habido una pelea puede ser vamos a la vita está respirando y parece una mujer porque se le ven pechos o un bulto y está respirando está viva ¿hay movimiento? a ver cuando salta el susto no vale ok ¿qué está pasando aquí? ¿esto qué es? parecía un culo huele 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 qué guapo y qué mal rollo qué guapo en el sentido de que bien hecha está la sangre hostia puta 22 de septiembre han ido pasando los días y alguien está llorando pero una barbaridad los periquitos han caído un poco crisis en los periquitos ¡hula! venga 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 hasta luego hasta luego Mari Carmen hostia puta santa hostia puta santa tío o sea ha cortado a esa chica en trocitos ¿qué coño? 30 de septiembre una semana después que cojones se termina así se termina así ha sido corto pero intenso a ver la historia como la veo yo tenemos a un asesino que es el que está grabando constantemente con la cámara es el que mata a una mujer que puede ser su esposa su novia una amiga una persona que ha raptado de la calle yo entiendo que es mujer porque se le ven un poco mameyam y también el cuadro ese puede significar algo primero está a oscuras cuando no hay chica pero cuando la chica ya está raptada ya se ven las formas femeninas la mata por lo que sea la mata la trocea y luego deja la cámara en el suelo y me imagino que se trocea el mismo o sea se suicida se mata porque la cámara está como en el suelo en plan ya no puedo más con mi pide men y lo de la policía yo entiendo que es porque a lo mejor la gente ha escuchado ruidos tal y por eso están están llamando están llamando en plan señor policía ¿cómo está usted? y como no dice nada pues la policía se irá imagino porque ahí en Estados Unidos para entrar en una casa necesitas una orden si no no puedes entrar historia intensa no ha habido sustos de jumpscares ni nada de esto pero me ha molado mucho ha sido una experiencia muy chula me ha venido perfecto la introducción magnífica la introducción de la cinta de de Joselito la cinta mágica la cinta magic me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo me lo he pasado muy bien haciendo este teatrillo al inicio que me encanta la verdad es que disfruto mucho haciendo estas cosas haciendo estas pequeñas actuaciones estos pequeños dramas para que al final tengáis pues eso unas emociones tengáis algo que que os mole ¿no? que haya un poquito de mosao os digo una cosa además un apunte extra este viernes 14 de diciembre habrá un directo por la noche en el rincón de Giorgio tenía que haber un directo un debate a muerte con un ufólogo pero el ufólogo me falló me dijo que sí y luego me dijo que no podía entonces bueno eso lo posponemos voy a hacer un debate con otro ufólogo no hay ningún problema pero tendremos un directo muy divertido muy gracioso en el rincón de Giorgio este viernes será directo sorpresa hasta que no pum lo ponga no sabréis de qué va pero está muy chulo muy gracioso y va a haber gente ¿vale? solo os digo eso que va a haber gente a rockear siempre y espero que hayáis disfrutado de esta pequeña experiencia de terror por partida doble mi historia y el juego experiencia September 1999 buenas noches que disfrutéis digo buenas noches y a lo mejor estáis viendo este vídeo a las 2 de la mediodía pero bueno buenas noches que disfrutéis que disfrutéis